¿Qué tal nacioneros y nacioneras? ¿Cómo están? El vídeo de hoy es bastante interesante, pues hablaremos de pick-up usadas que al menos desde mi punto de vista son una excelente opción a tener en cuenta en el mercado de segunda mano. Por supuesto que no es un top definitivo, por lo que dejo el espacio abierto para que cualquiera pueda dejar en los comentarios cuál camioneta pick-up usada comprarían en su país. Número 5. Isuzu D-Max Generación 2008. Y como siempre, el D-Max diciendo presente en nuestros vídeos. Y es que la generación del 2008 incluye un resistente, pero que digo, un fabuloso motor 3.0 que entrega nada más y nada menos que 163 caballos de vapor a las 3.600 revoluciones. Su torque es de solo 280 Nm, que para decir está en el rango medio. Aún así está en el top 5 por ser precisamente ese motor extremadamente duradero el que lo catapulta en la lista. Pero de igual forma puedes encontrar una motorización 2.5 diésel que de igual forma recomiendo y compraría. Este pick-up es tan excelente para trabajos pesados que la posibilidad que te deje tirado es bastante pequeña. Considerando además que su precio puede rondar entre 9 y 16 mil dólares dependiendo de tu país por supuesto, nos entrega una asequibilidad proporcional y muy bien balanceada. Pero ¿qué más da? Igual tendrás un pick-up para toda la vida a un precio asequible y principalmente con un excelente motor. Los puntos en contra serían el espacio de cabina y que además no se vende en todos los países de la región. Por lo anterior se queda en el top número 5. Número 4. Ford F-Series a partir del año 2000. Y cualquiera de ellas te puede venir excelente, ya sea una F-250 o una F-150. Las dos están muy bien, ya que además de ser bastante económicas en la mayoría de países, el rendimiento, potencia, diseño y además impresión que nos entregan estas dos pick-up definitivamente las colocan en el puesto. La principal desventaja es que no se venden en países como España. Existen muchísimos motores y es obvio si hablamos de un rango tan amplio de modelos como por ejemplo un motor 4.2, un motor 4.6 y hasta un motor 5.4, todos ellos en gasolina o un motor diésel. Yo personalmente me quedaría con el motor 4.6 litros gasolina por ser el más equilibrado y porque además hemos tenido una. Y puedo decirles que siempre estuve encantado con ese motor por la potencia y hasta el consumo de combustible, el cual no era lo que aparentaba. Ya que cualquiera que escuchara que el pick-up cargaba con un motor 8 cilindros gasolina de 4.6 se asustaba y pensaba que el consumo estaba por las nubes. Sin embargo, en viajes largos era una completa maravilla, aunque no tanto en ciudad. De todas formas, tiene capacidad para el trabajo gracias a su potente chasis y tamaño de tolva, el cual le permite cargar más cosas de las que crees. El tamaño completo de carrocería y el buen precio colocan a las F-Series en el top número 4 del mercado de segunda mano. Número 3. Toyota Tacoma 2008. Toyota hizo dos motores para el Tacoma de esta generación. El primer motor es un 4 cilindros 2.7 litros y el segundo es un V6 4 litros. Yo personalmente me inclino por el V6 4 litros por un tema bastante amplio. Primero, el motor permite más fuerza y en cierta manera el ahorro de combustible no está tan distanciado de la versión 2.7. Además, ese motor nos entrega 236 caballos de fuerza, lo que va a hacer que los viajes largos sean un poco más agradables. Pero en fin, ya en líneas generales, la Tacoma nos entrega unos excelentes asientos delanteros y traseros y estéticamente le gusta a muchísimas personas. Y aquí incluso no termina todo, porque si prefieres irte por cualquier modelo anterior al 2008, incluso la generación de los 90 e inicios del 2000, te la recomendaré. Aunque claro, el tema de combustible seguirá siendo el tabú principal de este pickup y será en lo que deberás prestar atención antes de comprarla. Por todo lo demás, la Toyota Tacoma se queda en el puesto número 3. Número 2. Chevrolet Colorado primera generación. La primera generación arranca en el año 2004, aunque yo personalmente compraría el modelo 2008. Básicamente es cómodo, amplio, tiene capacidades aceptables y en líneas generales es un buen carro. Caja resistente, aunque muchas opiniones hablan del consumo de aceite. La motorización puede ser un 2.9 litros o un 3.9. La versión a la cual me inclino es el 2.9 litros. Aunque si tienes el dinero para comprar la versión Z71 de 3.5 litros para agregar más deportividad, podría ser una opción bastante interesante. El motor 2.9 recomendado en este top entrega 185 caballos y 257 Nm de torque. La principal desventaja es la falta de refacciones en muchos países, por eso te aconsejo antes de comprar una que tengas presente ese punto antes de dar el paso. Si por el lado positivo existen buenas refacciones disponibles en tu zona, yo sin duda la compraría. Y nuestro número 1. Toyota Hilux generación a partir del 2004. Lo más interesante es que si estuviéramos haciendo un top de las mejores pick-up para sacar de agencia, la Toyota Hilux no estaría en el top número 1. Pero seamos honestos, en pick-ups de segunda mano, comprar una Toyota Hilux te facilitará la reventa, encontrar refacciones y sobre todo tener buena capacidad de carga. Además un buen rendimiento de combustible y muchas otras características que de verdad la colocan en este puesto número 1. Y es que principalmente en la gran mayoría de países tendrá mucha aceptación de parte del público que busca autos de segunda mano. Y por supuesto que la gran mayoría de opiniones del consumidor de este tipo de vehículos es muy favorable, lo que da como resultado una excelente puntuación en todas las áreas mencionadas. Y es que además no por nada tiene una de las mejores reputaciones a nivel mundial. Por otro lado, la generación 2004 mantiene la línea de diseño hasta el 2015 con muy pocos cambios, por lo que tendrás un vehículo que no se percibe como antiguo y además el precio está en un rango medio que vale la pena. Ya sea que optes por el motor 2.5 o el motor 3.0 diesel, cualquiera de ellos son los que recomiendo en esta lista y los que definitivamente sacan el mejor partido al pickup de Toyota. Ahora sí, déjame saber en los comentarios qué te ha parecido, si te ha gustado lo suficiente suscríbete, si no solo apóyanos con un like y un comentario. Esto es Nación Automotriz y hasta aquí el vídeo de hoy, espero verte en la próxima entrega. Nación Automotriz y hasta aquí el vídeo de hoy. Nación Automotriz y hasta aquí el vídeo de hoy.